Y como lo anunciamos al comienzo de esta edición, se ha producido un tremendo incendio en el Agustino que está consumiendo un almacén del Ministerio de Salud. Ahí está nuestra reportera Lourdes Rubio. Lourdes. Buenas noches. Así es Raúl, Lorena, a esta hora de la noche este incendio aún no ha podido ser controlado por los bomberos. Ha sido calificado en grado 3, es decir, de gran magnitud e incluso ha movilizado a más de 20 unidades de bomberos. Este se ha iniciado aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde al interior de la empresa Pio Nissan, una fábrica de zapatos ubicada en la cuadra 18 de la avenida Independencia en el Agustino, exactamente por donde pasa la vía evitamiento. Aproximadamente unos 40 trabajadores han tenido que ser evacuados e incluso 6 han sido trasladados hasta el hospital Hipólito Unánue por signos de intoxicación. Lo que tenemos que informar también y que es bastante serio es que ha sido afectado con este incendio un almacén del Ministerio de Salud que según un documento oficial ya enviado por esta institución ha afectado más o menos en las tres cuartas partes del total. No solamente se han perdido medicinas e insumos sino también archivos. La ministra Patricia García estuvo aquí en el lugar. Escuchemos lo que dijo. ¿Cuántas unidades de bomberos se han apersonado al Agustino? ¿Y si se ha registrado a la gente que ha salido de sus casas? Sí, mira, se han aproximado más o menos unas 22 unidades de bomberos y pues al inicio también nos han comentado los bomberos que han tenido problemas con el agua, como suele pasar, según dicen, en un incendio de esta magnitud. Las personas permanecen en sus casas, en los alrededores. Ellos, bueno, en realidad han guardado la calma e incluso nosotros nos ubicamos en el techo de uno de los vecinos quien amablemente nos ha cedido, digamos, parte de su vivienda para poder tener estas imágenes que estamos viendo. Pero casas afectadas hasta el momento no se han reportado, Raúl. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por la información. Volveremos más adelante con más detalles.